Baby, ya tú sabes quiénes son, lo voy a quien son, lo voy a quien son, Out Music Record, Out, 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 Out Music Record Pórtate bien mal que llegó tu maniaco preferido Olvida a tu marido que esta noche es de Pórtate bien mal que llegó tu maniaco preferido Olvida a tu marido que esta noche es de Pórtate bien mal conmigo, quiero rezar tus labios y bajar hasta tu ombligo Olvida a tu marido que hoy te vas conmigo pa' mi casa después del party Quiero tocar tu sexy party, saborearte como chocolate derretido Yo soy su maniaco preferido, hoy te vas conmigo pa' enseñarte lo prohibido Quiero escuchar tu quejido cuando me dices al oído que soy mejor que tu marido Y en la cama el único que te quita a ti las ganas de ser amada conmigo De sentir deseada soy el lobo, bienvenido a mi manada Pórtate bien mal que llegó tu maniaco preferido Olvida a tu marido que esta noche es de Pórtate bien mal que llegó tu maniaco preferido Olvida a tu marido que esta noche es de Ya llegó a quien suena y que te quiere en la cama Mamá evítame el drama con tu bar y apaga Esta llamanica o de Guatemala se que esta mojada Se nota en tu naiga apretada Baila como Juana la cubana Quiebra tu cuerpo no eres de porcelana que esto no es de amor hasta que empiece la mañana chica Muévete con mi perrego intenso por la rápida propagación desde mi ascenso Vamos al paviar sexo con mi parte delantera Te intercepto y el pateo Lo humedo en tu cuerpo como un perro a hueso Llenarte mami linda de besos que por ti estoy hambriento Te confieso voy a devorar tu cuerpo Tomaste que hay aderezo Eres la dueña del movimiento Yo soy al pinzón o finalmente me presento Hoy demuestro que tengo el dinero y el talent El dinero y el talent El, 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 el dinero y el talent El dinero y el talent El, 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 el dinero y el talent Por bórtate bien mal Que llegó tu maniaco preferido Olvida tu marido que esta noche es de Por bórtate bien mal Que llegó tu maniaco preferido Olvida a tu marido que esta noche es derriba Y demostramos que llegaron las verdaderas grandes ligas Lobo y Arkinson, DJ D1 en los controles Mi casa, Manada Records ¿Quién me produce? How Music Nadando contra la corriente Aquí les estamos demostrando quiénes son los verdaderos talentos Lobo y Arkinson No hay dos como nosotros Póndate mi madre que llegó Tu mami a tu preferido Olvida a tu marido que esta noche es derriba